Ahora vamos a hacer la presentación. Estos temas hacen falta también en los congresos. Ahora vamos a presentar a María Noguera, que es una colaboradora casi desde el nacimiento de la asociación. Es fisioterapeuta, experta en fisiosexología y perineología y está en el Hospital Materno-Infantil de Málaga. Muchas gracias, María. A vosotros. Yo ya estoy cogiendo por costumbre estar aquí, así que yo ya no me bajo del escenario. Bueno, me pidieron hablar de menopausia y, bueno, pues como oficio os voy a dar… Bueno, y aquí está todo hablado. Yo creo que ya hoy tengo yo poquito que decir. Pero, bueno, desde la fisioterapia tenemos algunas herramientas para abordar la menopausia, pero sí también quiero decir el trabajo del fisio, el fisio solo pélvico, que es mi caso. Tenemos una parte que es lo que más me consulta. Uno sería esto, el tema de la menopausia, y lo que es la rehabilitación física. Hablaba el doctor Sánchez que un paciente no puede llegar y de golpe se va a correr una maratón. Pasa por un proceso, en este caso, después de una cirugía, un proceso de rehabilitación física que en muchos casos nos estamos saltando. Y quiero hacer deporte porque sé que es buenísimo que tengo que hacerlo, porque me lo ha dicho el médico, además, y yo lo he leído por todos lados. Y después de una cirugía como las que hemos visto, me lanzo con un entrenador, que está muy bien, pero necesito una parte de rehabilitación física. Seguro que a nadie que le operen de una rotura de menisco después de su artroscopia se va al día siguiente a correr maratones. No, pasa por el fisio para trabajar la funcionalidad de la rodilla, la inflamación, etcétera. Pues aquí exactamente igual. Los fisios de suelo pélvico nos vamos a encargar de trabajar la funcionalidad de lo que es una zona tan importante del cuerpo como es la zona central, abdomen, zona lumbar, diafragma y suelo pélvico. Y como eso va a estar muy tocado con la cirugía y con la quimio, pues ahí entramos nosotros. Y desde la menopausia, pues es otro de los temas que me preguntan bastante, pero bueno, ya sabemos que no es ninguna enfermedad. Es básicamente un proceso fisiológico que muchas de vosotras pues no habéis podido vivir, que os encontráis de la noche a la mañana con una menopausia inducida y habéis perdido esos años previos de adaptación. Aún así, hay mujeres que viven su menopausia lo más fisiológica posible y tienen todos los síntomas del mundo, pero que no hay que tenerlos todos. Tenemos lo que es la menopausia, esos 12 meses sin menstruación, unos años previos de preparación donde pueden aparecerse una serie de síntomas y luego otros síntomas que aparecerán en la menopausia precoz entre los 3-5 años primeros y luego más tardía entre los 5-10 años. ¿Los tengo que tener todos estos síntomas? Pues por supuesto que no. Y puedo vivir perfectamente porque es un proceso totalmente fisiológico. Y bueno, ahí tengo algún interrogante porque muchas me preguntáis por el tema del prolapso, de la incontinencia, tal, porque esto viene con la menopausia. Ojo, no. No. Puede venir más relacionado con la cirugía, puede venir con otros factores previos. Yo a lo mejor he sido madre antes, he tenido unos embarazos, he realizado actividades deportivas hiperpresivas y no he cuidado. Entonces, la menopausia sería el menor de los causantes. De lo que más nos vamos a quejar es de este tema, de lo que es el síndrome genitorinario de la menopausia, que, pues como viene ahí, básicamente, debido a ese déficit hormonal, empieza a haber una reducción, una disminución de la vascularización en las paredes vaginales, hay menos lubricación. Por lo tanto, un tejido que está poco lubricado e hidratado, un tejido menos elástico, que puede provocar una estenosis, un cierto estrechamiento de esas paredes vaginales. Y como consecuencia, acabo quejándome de problemas de dolor relacionados con las relaciones sexuales, incluso, pues fragilidades en lo que es la mucosa vaginal. Y, bueno, pues tiene una serie de síntomas genitorinarios y síntomas de disconfort sexual. Y realmente no nos quejamos, o mi percepción es, no es tanto la queja por la menopausia, sino la queja de disconfort sexual. Porque la menopausia va a ser parte de nuestro proceso. Que sí, que en algunos casos ha llegado antes, por supuesto, pero la queja viene en el disconfort sexual. ¿Y qué hacemos en fisioterapia? Pues esta sería como lo primero que tenemos que hacer. Primero, información. Hace un par de años, hablando precisamente en este congreso, había encontrado un montón de estudios, un montón dentro de…, bastantes estudios donde se hablaba de la importancia de la información. Que las pacientes, antes de presentarnos a un tratamiento, a una cirugía, etcétera, simplemente el hecho de recibir información. ¿Qué síntomas puedo tener después? Oye, el saberlo y saber qué profesionales me pueden ayudar, eso daba una sensación, bueno, pues de confort y de bienestar. Entonces, nos falta información, nos falta desmitificar muchas cosas de la menopausia. Ojo, que le echamos la culpa de todo porque llevamos un aprendizaje de años y años muy negativo de la menopausia. Y no, está la menopausia como está la andropausia y se le da importancia a lo nuestro. Bueno, el estilo de vida. La culpa, de verdad, que no la tiene la menopausia. Una falta de actividad física previa a esa menopausia, ya sea fisiológica o inducida. Falta de actividad física, falta de actividad sexual. Ya sabemos que las consecuencias en la menopausia van a ser peores. Una mujer que tiene una vida sexual activa previa a la menopausia puede tener mucha mejor respuesta y mucho menos de esos síntomas. Entonces, tenemos que cuidar ese estilo de vida, la alimentación, el ejercicio, el sobrepeso, los hábitos de vida como el fumar, ya sabemos, ¿no? Hábitos comportamentales. Mira, ahí se me han movido las letras, de camino desde Málaga. Hábitos comportamentales es fundamental. ¿Cómo hago pipí y cómo hago caca? ¿Cómo el sentarme en un váter? Cuando voy a hacer pipí, sentaros, por el amor de Dios, hombres y mujeres, sentaros. Dejar que se relaje toda la musculatura. ¿Por qué? Porque empezamos a empujar para hacer pipí, para terminar. No hay que empujar, tenemos que relajarnos, tenemos que dejar que sea… Es una función totalmente fisiológica. Vamos a dejar que las cosas funcionen. Y vamos con prisa, no nos sentamos. Empujo para empezar, para terminar. Pues esos son hábitos que me van a generar muchos de esos problemas que tengo y que le echamos la culpa a la menopausia. No, no es de la menopausia. Es de los hábitos que yo ya voy trayendo desde pequeñita, seguramente. Lo mismo para hacer caca. Y esto seguro que muchos habéis visto, el taburetito, donde yo coloco los pies. Entonces, para ponerme cómoda, porque me tengo que sentar. Porque la posición fisiológica es una posición parecida a la de cuclillas. Y sentarme en un pedestal, como son los váteres, que estoy ahí muy cómoda, con mis pies bien abajo, con una flexión de cadera de 90 grados, pues básicamente no es nada fisiológico. Me genera a veces… Tengo que empujar, tengo que hacer esfuerzos que me van a provocar problemas, que nuevamente le echamos culpa a la menopausia. Bueno, pues los hábitos comportamentales, junto con la información, estilo de vida, fundamental. Y otro de los tercer pilar es el ejercicio físico. El trabajar el ejercicio físico. Hace muchos años solo se hablaba de ejercicio cardiovascular. Desde, por lo menos hace 10 años, ya hemos metido el ejercicio de fuerza, las pesas. La fuerza puede ser con pesa o puede ser el propio peso de mi cuerpo el que utilice para entrenar. Y ya en cualquier tipo de proceso, sea oncológico o no oncológico, cualquier enfermedad, ejercicio cardiovascular y ejercicio de fuerza. Porque, además, una buena actividad física me va a regular, me va a mantener un sistema nervioso vegetativo autónomo bien balanceado. Y resulta que, por ejemplo, la respuesta sexual está mediada por ese sistema nervioso vegetativo. Por lo tanto, ahí ya tenemos un buen abordaje. Y luego ya viene la parte nuestra. Como ella bien ha dicho, la doctora, ha hablado del autoconocimiento. Vamos a ver. Por supuesto que tenemos unos genitales escondidos. Pero yo no puedo… Esto es lo primero que yo hago en consulta. Si tú no vas a hacer un trabajo de autoconocimiento, yo lo siento, pero no puedo continuar. ¿Por qué? Porque voy a trabajar sobre unos genitales. Más cosas, ¿eh? Vamos a trabajar sobre el diafragma, vamos a trabajar en la pared abdominal, las cicatrices. Pero cuando accedo a esa parte genital, si mi sistema nervioso central no está conectado, pues lógicamente no puedo obtener beneficio en el tratamiento. ¿Y cómo conecto? Pues conecto a través de mis nervios ópticos, mirando. Necesito un espejo. Voy a conectar a través de mis nervios sensitivos, tocándome, explorándome, investigando cómo es mi vulva, cómo va cambiando, igual que va cambiando mi cara a lo largo de los años. Y sé si me ha salido una peca, si me ha salido una arruga o no me ha salido. Y luego, a través del movimiento de esos nervios motores, pues todo eso me va a dar información a mi sistema nervioso central, que es el que me va a mantener conectado. Yo no puedo trabajar la rehabilitación de un hombro si este brazo lo tengo aquí escondido y mi paciente ni se mira ni se toca. Es un auténtico problema. Por ejemplo, nos puede pasar con un paciente que tiene una hemiplegia provocada por un ictus. Pues tenemos que trabajar mucho ese volver a conectar. Pues lo mismo con la zona perineal. Conectemos y conozcámonos y miremonos y toquémonos. El tema de la hidratación y lubricantes, como ella ha comentado, pues fundamental. Los hidratantes. ¿Qué me he hecho por la noche antes de acostarme? Mi cremita hidratante. ¿Me va a quitar las arrugas? No, pero me va a evitar un envejecimiento de la piel, esa sensación de tirantez, de molestia. Bueno, pues acostumbrémonos a hidratar. No solo hidratar la vagina, que es fundamental, sino la zona de la vulva antes de acostarme. ¿Por qué? Pues porque es la zona que está en contacto con la ropa, porque voy al baño, porque me limpio. Y es donde más molestias puedo empezar a sentir, la zona más externa. Y las mucosas tienen que mantener una cierta hidratación. Bueno, pues nos hidratamos y ya de paso, como ya me estoy tocando, ya estoy haciendo ese trabajito de autoexploración. Bueno, el tema de los lubricantes. Pues sí, los lubricantes se utilizan exclusivamente en el caso de que yo necesite introducir algo dentro de una vagina, donde utilizaremos un lubricante de base a cosa, va a ser posible, teniendo en cuenta un poquito los excipientes que traiga, la osmolaridad y demás, pero bueno, de base a cosa, que es lo que menos va a alterar el pH. Si es a nivel anal, pues los lubricantes mejor los de siliconas. Y bueno, los ejercicios abdominopélvicos, que ya es algo más específico nuestro. Los famosos Kegel y demás, que muchas veis y me preguntáis, María, pero hago esto, pero hago lo otro. A ver, yo no podemos generalizar y lo hemos hablado, hay que individualizar, pues nosotros también tenemos que individualizar. Yo me puedo encontrar con mucha frecuencia en pacientes de cáncer de ovario, pero de cáncer general. Me encuentro con dolor en las relaciones, dolor en la parte más superficial. A veces se presenta un vaginismo, que es que ahí la entrada de la vagina está cerrada, allí no entra nada. Entonces, vosotros pensáis que si yo tengo una musculatura que está hecha una piedra, ¿le voy a pedir que se contraiga? Es que no puede, no puede contraerse más. Entonces, voy a tener que trabajar, por supuesto, para relajar. Pero, claro, si yo no me toco, yo no sé cómo estaba previamente, yo no sé si esto está elástico, no tengo ni idea, pues no os pongáis a hacer ejercicios a lo loco. Buscáis un físico suelo pélvico que os enseñe, oye, para ti esto va bien, no, pero para ti no. Vamos a trabajar de esta otra forma. Y que luego el suelo pélvico no es un ente aislado que está ahí, no. Está acompañado del diafragma respiratorio y de toda la pared abdominal. No podemos trabajar un suelo pélvico sin trabajar el abdomen, ni trabajar un abdomen sin trabajar el suelo pélvico. Y, por supuesto, trabajar el diafragma, que no os imagináis, y después de esas cirugías cómo están. Y un diafragma hipertónico al final me genera un exceso de presión que me va a provocar una disfunción en suelo pélvico. Y en la del abdomen, por supuesto, hay una disfunción porque se ha hecho ahí un corte de arriba a abajo, que incluso aunque sea por la paroscopia, esas tres incisiones lo que hacen es desprogramar el transverso músculo abdominal principal, que es más profundo, y me lo desprograman. ¿Cómo va a entrenar esa mujer? ¿Cómo va a hacer una vida normal si ese transverso está totalmente desprogramado? Pues tenemos que volver a programarlo y todo esto, por supuesto, hay que individualizar. Entonces, en cuanto a los ejercicios, yo siempre os digo, iros al fisio suelo pélvico. Ya lo siento, María, pero te queda muy poquito. Estamos ya. Vamos mal. Estoy en la última. Y, bueno, utilizamos el tema de dilatadores, de los vibradores, la dilatación, ¿para qué? Para darle, como decía, esa elasticidad al tejido, paredes vaginales a la entrada, aprender a utilizarlo. La vibración. Yo soy súper mega fan de lo que es la vibración, porque la utilizamos para activar, para relajar. Entonces, comprarse un vibrador es otra de las primeras instrucciones que doy. Aparte del autoconocimiento y la exploración, comprarse un vibrador. El tema de la educación sexual, que ella muy bien, muy bien lo ha explicado. Tenemos que liberarnos un poco de ese coitocentrismo. La culpa de estas difunciones sexuales a veces viene más de esa falta de educación que tenemos. Por supuesto que, claro, que hay una afectación en la cirugía, como bien decía ella. Si se tocan ligamentos cardinales, ligamento utero sacro, fácilmente se tocan nervio pélvico y nervio vago, que intervienen en la función sexual. Por lo tanto, claro que puede haber un cambio en esa sensación de los orgasmos, etcétera. Pero ahí la sexología, los sexólogos tienen herramientas para abordar. Yo abordo la parte más física, pero que nos falta mucha educación sexual y que también la sexualidad no es si tengo o no tengo pareja. Está presente desde que nacemos hasta que morimos. Todo el mundo, cada uno la vive de su manera, pero que no es independiente. Ah, como estoy soltera, como me ha dicho alguna, a mí esto no me preocupa. Ojo, no funcionan así las cosas. Y luego en el tema de la alimentación, que por supuesto yo no me meto aquí, pero un cuerpo que está bien nutrido, unos tejidos que están bien nutridos, van a funcionar adecuadamente. Existen otra serie de, bueno, cosillas que se van estudiando. El tema de aceites ozonizados, etcétera. El láser, como se ha comentado. La radiofrecuencia va muy bien, pero claro, yo, cuando me habéis preguntado en el grupo, yo siempre digo, yo el tema de radiofrecuencia yo la utilizo en pacientes que no son de cáncer de ovario. Porque a mí, o me sacan estudios donde me digan, oye, sí, sí, perfectamente se puede utilizar. Si no, yo no me arriesgo. El oncólogo se empeña que lo pueda utilizar, vale. Pero si no, de mí, yo no. Pero es verdad que va bastante bien. Y bueno, que ya está, que ya lo queráis. Y bueno, que ya está, que ya está, que ya está.